Ahí viene el centro de Trindade, despeja la pelota a la saga, cega la carrera, Gargano, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Amarga, Vesuvio! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Un taponazo infernal! ¡De afuera del área del Mota, Gargano! ¡Gargano! Después se puede discutir o no, pero la valía de Gargano estando dentro del campo de juego aparece, siempre, siempre, un minuto de partido, volvió el Mota, volvió Gargano, ¡Gol de Peñarol! ¡1 a 0! En menos de 60 segundos, Peñarol tiene la primera chance de patear al arco, curiosamente lo hace Gargano, de zurda, la pelota va notablemente dirigida contra el palo derecho de Lerda, que se había tirado bien, pero que no llegó a rozarla. El valor de tener el arco en la mente y de pegarle de media distancia, algo que muchas veces, o mejor dicho, pocas veces se da en el fútbol uruguayo. Gargano, en la primera que tuvo, pensó que iba a tener resistencia del defensor, de zurda, la colgó contra el parante derecho del arquero, y marca el partido al minuto de juego. ¡Golazo de Cololo! ¡Sort 8.90! Es el primer gol del Mota Gargano en este torneo con la camiseta de Peñarol. Va a venir el tiro libre que va a hacer Peñarol, están sacando números para ejecutar el remate, está el Canario Álvarez Martínez, al que no le llega ninguna pelota bien jugada como para que pueda hacer pesar su rol de goleador. Está Piquerés también detrás de la bola, colocada de frente al arco, poco lejos. Va a venir el remate que va a estar haciendo el conjunto Mirasol. Allá prepara el remate Peñarol. Va a venir el disparo. Va a pegarle el Canario o Piquerés. Vendrá el tiro. Ahí va a venir el remate. Tiro al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol subió! ¡Brutal el Canario! ¡Brutal! ¡Brutal remate! ¡Tremendo! Le rompió el arco a Lerda. Ni se movió el arquero deportivo Maldonado. A los 43 minutos del primer tiempo. No le generaban juego. Se paró en el tiro libre detrás de la pelota y sacó un verdadero misil terrible cañonazo del goleador de Peñarol. ¡Qué golazo, gurí! ¡Tremendo! Peñarol pasa a ganar 2 a 0. A falta de juego para él. Se lo resolvió solito. Gana Peñarol. Una muy buena chance de pelota quieta transformada en gol. Cuatro jugadores nada más en la barrera. La bola pasa por el costado. Lerda no ensaya respuesta. Yo creo que era una jugada en la que por lo menos tirarse podía llevar a que la rozara. Pero la rosca que le pone Álvaro Martínez es maravillosa. Es un golazo de Peñarol en un momento que el partido estaba apagado. Después de que había sufrido ahí algunas situaciones sobre el arco de Dawson que no habían sido aprovechadas por Deportivo Maldonado. Este pibe, bueno, le agrega otra virtud. La pelota quieta. Los tiros libres con una colocación espectacular. Le da el 2 a 0 a Peñarol. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Es el tercer gol del canario Agustín Álvarez Martínez con la camiseta de Peñarol en este campeonato. Desde el 30 de mayo que no anotaba en esa oportunidad anotó contra Boston River. 15 con 30. Necesitamos la Conmebol Copa América más que nunca. Vivila por DirecTV Sports. Suscribite al 0800-1839. Hay un DirecTV para vos. Bueno, córner, que va a ser Trindade, que va al trotecito nomás. Peñarol gana por dos tantos contra cero. El primero lo hizo Gargano. El segundo, el canario. Se ha venido a buscar el golpe de cabeza Paco. Pero ahora vuelve. Cuando ve que Deportivo deja dos jugadores. Ahora va de vuelta a buscar el golpe de cabeza. Porque bajan otros jugadores para tener superioridad de Peñarol sobre los atacantes del D por centro de Trindade. Vale envío. Un golpe de cabeza. Gol. Gol. Olivera. Gol. 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 De Peñarol. Arremetió Olivera y Varela en contra. Está marcando el gol favorable a Peñarol. El tercero. Está Peñarol poniendo el 3 a 0 en 26 minutos con 30. Varela en contra. Una situación que nace de una pelota quieta. Hace el movimiento Varela para intentar rechazar. Pone mal la cabeza y la lleva contra un palo. Acá la verdad que es una situación impensada en este caso para el arquero. Sí, saltó Varela como esos zagueros que hacen goles, ¿no? Lo que pasa es que se confundió de área. Le rodearía, saltó y la metió contra su propio arco en una tarde complicada para Deportivo Maldonado. Peñarol, muy tranquilo, resuelve por goleada y gana tres puntos importantes. Golazo de Cololón. Sport 8.90. Acaba venir el centro sobre el área buscando el Canario. La bajó el Canario. Allá la tiene. ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo imponente! El Canario Álvarez Martínez. ¡Otra bomba del chiquilín de Peñarol. ¡Brutal! La incrustó en el arco. ¡Tremendo tiro! ¡36 minutos del segundo tiempo! ¡Flor de golón del Canario Álvarez Martínez de colección! Volvió la mejor versión de Álvarez Martínez. Un jugador que, en este caso, para hacer este golazo, no tuvo esa necesidad de controlar y elegir cómo patear. Él ya sabía cómo responder. Es más, su primer control que era hacer la pelota, porque hace dos, es de espaldas al arco. Y el segundo casi de perfil. Nunca levanta la cabeza, pero él sabía dónde estaba el arco y dónde estaba el ángulo superior derecho que fue el que le apuntó. La referencia que tiene Agustín Álvarez Martínez del arco es brutal. Porque en una jugada que se la generó él, pero una jugada donde la pelota estaba en el aire, picando, con cuatro hombres de Deportivo Maldonado tratando ahí de obstaculizarlo, de robarle la pelota, encontró el espacio justo, la velocidad adecuada para colocar una pelota otra vez contra el ángulo prácticamente del Lerda y poner el cuarto gol carbonero. Golazo de Cololó! Sport 8.90 Cuarto gol del Canario Agustín Álvarez en este campeonato. Bueno, muchas gracias. Gracias.